La transparencia y la rendición de cuentas son esenciales para la democracia. La población tiene derecho a saber cómo y en qué se gastan los recursos de los mexicanos, cómo deciden las autoridades y cuáles son sus resultados. Por ello, celebro que este día nos reunamos para promulgar la reforma constitucional en materia de transparencia. Todos los organismos e instituciones que reciben fondos públicos o que realizan algún acto de autoridad serán sujetos obligados a transparentar el ejercicio de esos recursos. Bienvenidas y bienvenidos, gracias por estar en este programa. Este es un fragmento del discurso del presidente Enrique Peña Nieto el viernes pasado cuando promulgó precisamente la ley de transparencia y entre otras cosas se destaca la autonomía constitucional al Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos, el IFAI. Esta noche vamos a dedicar este programa al tema y le aprecio mucho a Jacqueline Peshart que acepta esta invitación para conversar. Bienvenida, Jacqueline. Gracias, Carmen. Gracias por estar aquí. Ella fue en su momento presidenta del IFAI y actualmente es profesora de la Facultad de Ciencias Políticas de la UNAM, especialista en el tema desde luego y recientemente dejó este IFAI una vez concluido este periodo. Miguel Purido, director ejecutivo de Fundar. Miguel, bienvenido, gracias. Muchas gracias por la invitación, Carmen. Bueno, varios ángulos del asunto. Primero, Jacqueline, te pregunto qué importancia tiene esto que se promulgó en México, dotar de autonomía constitucional IFAI y todos los ingredientes que están ahora con una nueva ley. Bueno, quiere decir ampliar quienes son obligados por la transparencia y quiere decir también darle un carácter homogéneo a los criterios, a los principios, a los procedimientos que guían el acceso a la información. Es decir, todos aquellos criterios que hablan de qué información debe de abrirse, debe de hacerse pública y que esto sea homogéneo no solamente para todo el ámbito del gobierno y los poderes federales, sino para todo el país. Esa es la gran relevancia. Y además que se suman con los obligados... ¿Todo el país y todos los poderes? Todo el país y todos los poderes. Entonces, que así estaba originalmente, pero con distintos niveles de criterios de apertura, de procedimientos, incluso de tiempos para dar la información, pero sobre todo de criterios de qué debía de darse a conocer y qué debía de quedarse como información reservada. Entonces, la idea es que sean los mismos criterios los que priven para todo el ámbito federal, no solamente el gobierno, sino los otros poderes y para los organismos autónomos, y que esto pueda hacerse extensivo a todos los estados y municipios. Miguel Pulido, ¿qué te parece a ti la reforma? Mira, desde la perspectiva de las posibilidades que tiene la ciudadanía para conocer más sobre los asuntos públicos, es un avance contundente, ¿no? Vamos, desarrollo sobre el punto que planteaba Jackie. Y me parece que el tema de tener claro que no se trata solo de las autoridades que tenemos en el entendido convencional, es decir, los poderes públicos, sino también de aquellos sujetos privados que brindan ciertos servicios públicos. Las subrogaciones, las concesiones, van a tener ahora obligaciones particulares de transparencia. ¿Cómo si fueran funcionarios públicos? Vamos a ver cómo se les da un tratamiento legislativo, porque tendrán que tener diferencias, pero por lo pronto ya hay una, vamos a ponerlo así, ya hay una obligación adicional a que informen y hay una posibilidad de la ciudadanía para conocer tanto de los sindicatos como de los fideicomisos, que era una figura que estaba indebida en un manto de opacidad, por lo menos en el ámbito federal, y algunos actores privados que tienen preponderancia pública, ¿no? Desde la perspectiva de... Eso desde la perspectiva de los ciudadanos, desde la perspectiva de las autoridades, yo creo que el principal avance tiene que ver con... Vamos, es una tercera etapa para por fin homologar, para que las autoridades se comportan y se metan en cintura todas. Por lo menos es un nuevo esfuerzo, no quiere decir que sea el único, el primero fue con la ley federal de transparencia, el segundo fue una reforma constitucional de 2007, y este es el tercer intento. Me parece que como mensaje, como mensaje jurídico, como mensaje político, haber hecho esta reforma constitucional supone por lo menos que la transparencia nos la estamos tomando cada vez más en serio. Por lo menos así lo quiero leer y desde esa perspectiva lo recibo. Pues la verdad es que lo que había venido sucediendo en los últimos años era que cada vez había un mayor nivel de exigencia frente, cuando menos a los entes públicos, pero también a estos otros organismos como los partidos, sindicatos, y todos aquellos que reciben recursos públicos, o que tienen algún tipo de ejercicio de autoridad para que fueran transparentes. Esto es producto de una exigencia social que cada vez se hacía más fuerte y más insistente y que hizo que la transparencia fuera un tema de agenda pública, lo que hace 10 años no lo era. Hoy, si tú ves cualquier iniciativa de ley, de reforma legal, de reforma constitucional, todas dicen que el principio de la transparencia va a regir a la reforma energética, a la reforma educativa. El tema de la transparencia ha corrido transversalmente y creo que tiene que ver con una experiencia de la sociedad y con un mayor nivel de exigencia. ¿Qué relevancia le dan al hecho de la autonomía constitucional de un órgano como el IFAI? La autonomía constitucional quiere decir que tiene competencia, no solamente como hasta ahora, tenía solo competencia para dictaminar qué se habría y qué no se habría en el ámbito del gobierno federal, sino ahora sobre todos los entes públicos y estos que se suman, que son del ámbito federal. Es decir, sobre los otros poderes, sobre el legislativo, que ha tenido, pues, yo diría que una tradición de opacidad bastante reconocida, sobre el judicial, lo único que se exceptúa es la Suprema Corte de Justicia. La autonomía quiere decir poner al IFAI en una suerte de situación de gran tribunal de transparencia. Es decir, creo que lo que va a hacer es que, por eso es que los criterios y los principios que se vayan generando a partir de las resoluciones del IFAI van a ser los que puedan efectivamente sentar la vara, ¿no?, con la que se abre o no se abre. ¿Por qué se exceptúa la Suprema Corte de Justicia? Pues porque la Suprema Corte de Justicia es el Tribunal Supremo del país, ¿no? Entonces sería difícil que hubiera en materia de transparencia alguien por encima, ¿no? Es para evitar contradicciones, para darle coherencia al sistema jurídico, ¿no? No podría haber dos instancias definitorias. O sea, la última, última instancia. Se salvaguarda la última, última instancia. Pero a mí me gustaría subrayar algo. Me parece que el elefante en la habitación, lo no dicho de la necesidad de un órgano constitucional, es meter en cintura a los ejecutivos estatales. O sea, el ámbito de opacidad principal frente al que, por lo menos, y más allá de la técnica jurídica que explica con exquisitez, como siempre, Jackie, yo creo que hay que llamar la atención sobre el problema de opacidad en los estados y en los municipios. Más allá de la buena voluntad de quienes ejercen los cargos de comisionados, las condiciones de concentración de poder político por parte de los gobernadores no tendrían que sorprender a nadie. O sea, la verdad es que es muy difícil que un órgano autónomo con un presupuesto de seis millones de pesos para cubrir un territorio y una geografía tan complicada, no sé, como la de Tamaulipas o la de Sonora, pueda, Tabasco, pueda meter en cintura a su gobernador, la cercanía de la clase política con los actores, lo hace muy complejo. Y muchas de las reformas que estamos viendo en el país que tienen este tinte centralista que hay que decirlo, tiene que ver con una preocupación de que no hemos podido llamar a los gobernadores un comportamiento democrático. Esta reforma no es ajena a esa tendencia. Vamos, la idea de tener un órgano constitucional autónomo que pueda revisar a los órganos estatales y por consecuencia tener efectos sobre lo que hacen los gobernadores es una declaración de impotencia para contener desde lo estatal a los ejecutivos. ¿Organo revisor no sustituye a los órganos estatales? No, no lo sustituye. ¿Lo revisa? Y ellos serán autónomos tendrán autonomía igualita que la que va a tener el IFAI pero el IFAI lo que tiene ahora es que puede atraer algunas resoluciones atraerlas es decir porque decide que no están bien elaboradas o puede responder a la demanda de un ciudadano dentro de un estado que dice oye revisa esto porque yo no estoy de acuerdo con la respuesta del instituto de transparencia o la comisión. Se convierte en una segunda instancia y esto genera por lo menos es como un fusible que una válvula de escape los casos que son complejos con los que el ciudadano no se está sintiendo satisfecho que además los tenemos te pongo un ejemplo concretito ¿Me dejas hacer una pausa? Por favor Y nos pones el ejemplo Venga Los principales componentes de esta reforma constitucional se pueden ubicar en tres apartados Primero el fortalecimiento del derecho de acceso a la información pública Segundo apartado la creación de nuevas y más sólidas instituciones de transparencia Y tercer apartado se establecen nuevas facultades para el organismo garante nacional Se busca que los mexicanos estemos oportunamente informados de qué hacen y qué dejan de hacer las dependencias y entidades de la administración pública los partidos políticos y sindicatos los organismos constitucionales autónomos y los fideicomisos públicos las cámaras legislativas y el consejo de la judicatura a partir de que la reforma entre en vigor ninguna persona física o moral que reciba recursos públicos quedará exenta de escrutinio ninguna la rendición de cuentas no es una exigencia malintencionada en contra de un destinatario predeterminado es un mandato ético una cultura en las cuentas personales ante el fisco en las empresas ante los socios en la sociedad civil y por supuesto ahí donde se manejan dineros públicos la rendición de cuentas es debe ser una forma de vida algunas de las intervenciones de este de esta ceremonia de promulgación de esta ley esta nueva ley constitucional ya que limpiar Miguel Pulido te quedaste Miguel en un momento donde dijiste te voy a dar un ejemplo y es acuérdanos en dónde estabas estábamos en el en el tema de las asimetrías en el tratamiento de lo que es público lo que es reservado lo que es confidencial y cómo algunas personas pueden por el hecho de estar en el distrito federal tener conocimiento de cómo se gastan los recursos públicos y una persona que está en este caso concreto en Chiapas no puede conocer información similar el gobierno de Chiapas considera por ejemplo que la información sobre lo que gasta su gobernador en publicidad oficial y en los anuncios que es todo un tema es información que si se revelara pondría en riesgo la seguridad pública la seguridad del estado la sobrevivencia de las instituciones e incluso el sistema de usos y costumbres de Chiapas parece una broma de mal gusto pero esa es una respuesta que ha tenido de manera reiterada el gobierno de Chiapas desde el gobierno de Juan Sabines y que repite ahora con Velasco y el instituto estatal ha confirmado esas reservas por eso cuando uno ve y una cosa que el IFAI saber cuánto se gasta el gobernador en promoción de su imagen pública es reservado para los chiapanecos es una obligación de transparencia una obligación de transparencia tiene ese nivel no es si se debe de deliberar si eso no es es una obligación total porque son recursos públicos gastados pero fíjate la respuesta que da y el efecto que causa porque en la práctica no se puede saber oficialmente y en su momento porque el tribunal lo confirmó localmente así es y en su momento tuvimos algo parecido en Coahuila en donde desde hace unos años hacia acá ha cambiado con el tema de la deuda pero en su momento la deuda pública de Coahuila era información reservada hoy la deuda pública de Coahuila se puede conocer lo mismo que los fideicomisos y los fondos públicos ahí vamos el contraste es notorio pero evidentemente porque hubo una polémica y hay un escándalo en torno a la contratación de la deuda pública sin embargo en Veracruz en donde también hay un escándalo sobre la contratación de la deuda pública sigue siendo reservada y el Instituto Estatal de Transparencia de Veracruz la deuda pública reservada también considera que la información sobre publicidad oficial sobre lo que gasta el gobernador Duarte también es información que debe ser reservada en ese caso se alega que porque hay información que es importante proteger para la competencia y para la contratación de mejor precios entonces ese tipo de prácticas son a las que por lo menos tenemos un nuevo una nueva alternativa para resolver y para disminuir porque son asimetrías inaceptables es un país de contrastes con el nuevo marco legal en estos casos como ocurrirían las cosas supongamos que el tema Chiapas o el tema Veracruz que acabas de describir se coloca en una dinámica y entonces que tendría que ocurrir para que eso que está reservado localmente se libere en términos son los dos ejemplos que puso la doctora Pechart en un caso puede ser que el propio instituto federal decida traer el caso por su notoria relevancia por su notoria relevancia un asunto de interés público y dice esto lo resuelve y en el otro es que alguien de la ciudadanía que de insatisfecha bueno alguien de la sociedad porque no se requiere ser ciudadano mexicano la persona que haya solicitado la información extranjero también una persona que haya solicitado la información se siente insatisfecha con esa reserva confirmada por el instituto estatal y presentará un recurso de impugnación que conocerá el LIFAI y eso permitirá como ya lo había dicho ya aquí muy bien ir homologando los criterios la idea también es que resolución tras resolución se vayan homologando los criterios que cuando Jalisco tenga un caso similar no repita la práctica de reserva porque ya tiene un entendimiento que el equivalente a un tribunal de alzada una segunda instancia le corregiría a la plana bueno vamos a ver si eso funciona efectivamente el riesgo es que los ciudadanos no estemos atentos a aprovechar esta nueva ventaja constitucional ahí la ciudadanía tendrá que hacer su parte las cosas no se resuelven solas sí porque aunque el LIFAI es solamente una suerte de tribunal pero materialmente tribunal no lo es jurídicamente un tribunal pero sí establecería criterios a partir de qué tanto está resolviendo en el mismo sentido y entonces eso que pudiera ser las veces como de jurisprudencia sobre el conjunto de los Jacqueline Pechard Miguel Pulido está esta otra parte que fue discutida y polémica en su momento respecto a la consejería jurídica de la presidencia y la posibilidad que queda abierta precisamente de que se inconforme por las resoluciones de acceso a la información y transparencia que tengan que ver con el ejecutivo el ejecutivo pues es el presidente de la república y todo el gabinete pero solo en materia de seguridad nacional en materia de seguridad nacional en ese punto ¿qué les parece cómo quedó el diseño en materia de de ese ingrediente? yo diría que el ideal hubiera sido que no hubiera quedado esa si me dices que te hubiera gustado pues me hubiera gustado que todo quedara bajo lo que está claramente establecido en la norma en la norma se dice que los temas de seguridad nacional pues deben de ser temporalmente reservados y si tú ves las resoluciones del IFAI pues vas a ver que efectivamente cuando te dicen a ver ¿qué vas a utilizar tú en tal operativo en donde interviene policía federal y donde interviene el ejército y demás? bueno pues esas son informaciones que tienen que estar reservadas para que tú puedas proteger la eficacia de una operación digamos militar policiaca etcétera pero lo que no puedes es tú estar reservando información que tiene que ver con el ejercicio de recursos públicos por ejemplo o con cuestiones estadísticas pero eso está ya claramente normado no solamente en la ley de seguridad nacional sino en la ley de transparencia y todo el tiempo el IFAI ha resuelto así y creo que es innecesaria esa reserva digamos dejada como la posibilidad de que la consejería jurídica vaya y entonces impugne una resolución del IFAI en materia de seguridad nacional para que la resuelva la suprema corte de justicia pero yo diría tampoco me preocupa demasiado porque si es un procedimiento que entiendo que tendría que ser solamente muy excepcional para un caso en que efectivamente digamos el IFAI eventualmente resolviera algo que no hay en la historia pero que pudiera el gobierno sentirse afectado en esa resolución del IFAI en materia de seguridad ¿qué piensas Miguel? yo creo que los temas de seguridad nacional estabilidad económica e incluso las relaciones internacionales del país son excepciones razonables a la divulgación de la información yo creo que no se necesita ser de un talento sofisticado ni de una gran experiencia para entender que hay valores sociales y constitucionales que a todos nos interesa que estén protegidos el problema tiene que ver con el abuso de esas categorías y la ligereza con la que se invocan esas categorías para reservar información te pongo un ejemplo muy sencillito nosotros solicitamos unos estudios que había comisionado el Banco de México perdón que había comisionado al Banco Interamericano de Desarrollo y al Banco Mundial distintas dependencias mexicanas que tenían que ver sobre la calidad de nuestros programas sociales y el financiamiento el argumento de la Secretaría de Hacienda fue que divulgar esa información ponía en riesgo las relaciones de México con ambos bancos en ese entonces la ponencia de la doctora Pechard que conoció de esos casos consideró que no se ponía en riesgo las relaciones de México con esos bancos por divulgar el conocimiento de cómo funcionaban Procampo oportunidades y piso firme y bueno la prueba está en que nos tuvieron que entregar la información y México sigue siendo el principal país signatario de préstamos y de asistencia técnica con el Banco Mundial y con el Banco Interamericano de Desarrollo el tema está en que la argumentación sobre cuándo se pone en riesgo la seguridad nacional la estabilidad macroeconómica o las relaciones internacionales del país es un ejercicio al que no estamos acostumbrados y en otras culturas el caso que a mí me gusta citar es el de Estados Unidos de los papeles del Pentágono demuestra que informes de guerra pueden ser divulgados déjenme hacer una pausa y reza después de un periodo exacto bueno se nos acabó el tiempo Jacqueline Pechard Miguel Pulido gracias a los dos por estar aquí para hablar de esta reforma constitucional promulgada en México en materia de transparencia ¿con qué te despides Jacqueline? bueno es cierto que hay muy buenas noticias con relación a esta reforma constitucional en transparencia pero hay muchos retos para que esta reforma se traduzca realmente en una práctica social bien extendida y para eso necesitamos a la sociedad civil vigilante siempre Miguel Pulido yo un brevísimo una nota de recuerdo tuvimos que llegar en dos mil catorce una nueva reforma constitucional porque desde el poder público se resiste recurrentemente a la transparencia o sea no hay mejor amigo de la transparencia que el partido de oposición y no hay peor enemigo de la transparencia que cualquier partido en el poder si no se cambian esas prácticas poquito nos va a servir esta reforma con todo y que es poderosa y muy buena pues ahí está Jacqueline Miguel gracias a los dos por hablar de ello en este programa y estaremos en contacto si me lo permiten gracias a los dos y a usted que nos permitió acompañarle pásala bien y le espero mañana la promulgación la promulgación el viernes pasado de la ley de transparencia y datos personales que fue modificada no la llamamos reforma estructural porque no tiene o sea no tiene que ver directamente con la economía las empresas la inversión privada la vinculación entre sector público y sector privada pero realmente es una reforma estructural que si se implementa bien podría ayudar incluso a la economía porque nos brindaría nos daría luz sobre el uso de los recursos públicos creo que hay muy buenas noticias y pocas malas con respecto a la ley de transparencia porque es una ley que tiene en primer lugar que amplía las facultades del instituto de transparencia y ahora serán inatacables la gran mayoría de las resoluciones que haga este instituto salvo las que tengan que ver con seguridad nacional y solamente siempre y cuando sea el consejero jurídico el que las formula segunda que es una de las mejores noticias creo yo es que ahora se amplía el número de sujetos obligados y entonces esos fideicomisos que de repente no sabemos para qué son y a dónde se van los dineros y de dónde vienen ya vamos a poderlo saber lo mismo los sindicatos y los partidos políticos sobre los cuales nos podíamos enterar a través de el IFE ahora será el INE pero también van a ser si cualquiera de ustedes nosotros aquí en la mesa queremos pedir qué pasó con ciertos recursos del PAN PRI-PRD lo podremos saber y tercero no me puedo extender en la ley es que esto se debe de generalizar para darle también autonomía y mayores controles a los institutos de transparencia locales creo que yo que estas tres son muy importantes ahora tendremos que avanzar porque no se agota la investigación sobre transparencia en el IFEI tenemos que trabajar en otros lugares en otras instancias con la auditoría superior de la federación las auditorías locales etcétera pero creo que hay que felicitar en esto a la sociedad civil que lo empujó y a los partidos que lo aprobaron ay María Amparo odio ser el agua fiestas pero lo voy a hacer y lo voy a hacer no porque no esté de acuerdo con lo que dices sino porque te falta otra parte de la historia te la dejé a ti la parte oscura la parte negra el lado oscuro de la perspectiva pero estás de acuerdo que estos son avances pueden ser avances eso puede ser uno de los grandes fiascos a ver vamos todo depende de a quien van a poner vamos esa es la clave porque la ley que se aprueba en abril del 2002 por unanimidad fue posible por la unión de medios impresos en la declaración de Oaxaca que imponen la transparencia y todo ha ido bien en el plano federal hasta que empezaron los partidos y el gobierno de Felipe Calderón a meter la mano para poner a gente a modo Sigrid Arst comisionada tiene conflictos de interés muy serios en su relación con el gobierno Calderón Gerardo Laviaga pues no ha demostrado que tiene los tamaños y este año se viene un festival en el cual los partidos políticos van a negociar las cuotas no solo del IFAI no sino el INE el Instituto Nacional de Elecciones la Comisión Nacional de Derechos Humanos es decir se van a repartir los cargos Coneval Coneval conocimientos porque lo que ha pasado con los institutos de transparencia en los estados es una farsa es una vergüenza vamos no y que y que ahora vengan los gobernadores otra vez y ponernos a sus gentes que son una punta de medio crees pues perdóname no es buena noticia ojalá pero yo estoy hablando de la ley todavía no de la ley la ley va a tener efectos como suponer que en México la aprobación de una ley va a cambiar la realidad es desconocer la historia es tenemos que estar pendientes de que se nombra gente que va a estar a la altura de la ley y falta me decía Merino que coordina la red de rendición de cuentas tres leyes muy importantes falta una legislación secundaria que haga efectivamente operar la de archivos la de transparencia y la de datos personales que es particularmente sensible para los digamos ciudadanos en términos generales y ese recorrido hay que ver porque hemos visto que el entusiasmo que generan reformas como la de telecomunicaciones después se encuentran en la legislación secundaria un montón de elementos que las atropean espero que en este caso este digamos impulso inicial con el que yo coincido es una buena ley además se consiguió quitarle un efecto regresivo que algunos diputados querían meterle pero hay que monitorear muy bien ese tema esta explosión de reformas a veces nos perdemos y es muy importante que el ciudadano de un marcaje personal ese tipo de cosas por tanto son tres piezas coincido con Sergio en que si van a meter ahí a Perico el de los palotes pues por más esto credibilidad que le quieras dar al órgano va a perder y hay un montón de cosas que no entiendo todavía muy bien cómo van a funcionar la posibilidad de que sea transparente el que una persona moral o física que recibe recursos públicos sea sujeto obligado no sé bien cómo lo van a operar pero en principio suena prometedor es prometedor en función de las normas que se aprobaron a nivel constitucional pero siguiendo el ritmo de las exposiciones que son en el fondo un debate bueno por cierto me gusta bueno yo quiero formar parte de él y sin pretender recapitular si diría que en mi experiencia de nueve años de legislador seguidos seis de los cuales fueron federal me tocó ver varias reformas constitucionales y constatar una circunstancia que algunos llaman ley del embudo y yo le llamaré procesamiento del embudo para no hablar de leyes con una ley ¿verdad? y es que las reformas constitucionales plantean las cosas con una entrada ancha que deja una gran expectativa después las leyes secundarias la van angostando la van reduciendo la van acotando de tal manera que no se puede cumplir en estas enormes expectativas que despierta el cambio constitucional y finalmente esto que intervenía este perdón Sergio en el sentido del ejecutivo pero ¿quién va a ejecutar esa ley? porque el ejecutivo todavía lo angosta más se ve sujeto a presiones de poderes fácticos de sus propios intereses de corruptelas y el ejecutivo o los responsables del ejecutivo en cada una de las áreas que tiene responsabilidad de ejecutar la ley ya no lo hace de acuerdo con el espíritu de lo que marcó la reforma constitucional sino que lo va estrechando y acaban saliendo muchas veces un ratoncito y es un parto de los montes ¿verdad? que se mete en un agujerito y entonces apresan a tres o cuatro o a dos o tres decenas de personas y no o acotan los intereses de estas cantidades enormes a unos cuantos y entonces hay una irresponsabilidad terrible entonces sí coincido en que habría que ver otros indicios como por ejemplo el nombramiento de los miembros del INE de los consejeros del INE pero esto mismo el IFAI no tienen que mandar su cartita preguntando si siguen siendo contas partidarias si no interviene la sociedad civil para decir yo propongo a estos y a estos pero sobre todo organizaciones serias de la sociedad civil no cualquier tipo de membrete entonces no vamos a poder tener buenas autoridades manteniendo la tesis de que la ley tiene más luces que sombras esta ley esta reforma constitucional y hiper consciente de que cambiar la norma no cambia la realidad me voy a sumar a este ambiente pesimista pesimista alimentado por la realidad de México que tienen que demostrar con dos con dos datos uno son en efecto los nombramientos leía yo con mucha preocupación Ivonne Ortega en el sábado o el viernes en una reunión de capacitación para los priistas para el partido de como se hacen ahora elecciones etcétera ante una pregunta y ante un reclamo de partido de trabajo y movimiento ciudadano sí que ya no va a haber gorras y eso ahora hay que hacer otras cosas esa noticia contesta Ivonne Ortega no, no se preocupen con respecto al instituto nacional electoral el PRI sabrá pactar ¿no? bueno ya la frase es decir sí en efecto es la comprobación de que pues dos para ti tres para ti porque tienes más asientos en el congreso y le vamos a dar chance al partido del trabajo y al movimiento ciudadano de darles uno porque además ahora hay para dar y regalar porque van a ser once consejeros en el caso del INE lo mismo va a pasar tienes razón con el IFAI es va a ser el puro cuotismo ¿no? entonces bueno ahí está voy a alimentar tu optimismo y segundo para tu pesimismo más pesimista soy con respecto a lo siguiente nuestros avances en transparencia a través del instituto voy a asumir que la reforma corre con suerte y hay buena capacidad y hay independencia etcétera luego no pasa nada porque la impunidad en este país la transparencia no se ha convertido en una disminución de la impunidad entonces ahí documento tu pesimismo este mi querido Sergio no creo que sea pesimismo porque bueno tu realismo pues sino me parece que prevención que ya tenemos que irle quitándote larañas al discurso de los políticos que siempre nos presentan un México color de rosa que no existe vamos que cuando uno contrasta en el día a día te enfrentas a una realidad tú ve a un instituto de transparencia de los estados para que te des cuenta que ellos son una punta de payasos burocratas que no están comprometidos porque una cosa es tener tema pienso como investigador y otra tener causa y compromiso con la causa y la mayoría de quienes ocupan esos cargos si tienen el tema pero les falta el compromiso que tuvieron en su momento gentes como Mauricio Merino y por qué se le respeta pues porque él demostró que no solo conocía el tema sino que se le iba a jugar por ese tema me dejas agregar en 10 segundos en 10 segundos el ministro José Ramón Cosío fue admitido en el colegio nacional y en sus declaraciones dijo que no se estaba tomando en serio la ley en nuestro país nada más la ley en general en general nos pintan un país color de rosa y por eso nosotros estamos aquí los hombres de negro los seres humanos de negro los realistas